Oye, quiero agradecer al señor Miguel Cobas, representante de la arrolladora Banda Limón, que se portó muy amable conmigo. Pero se portó chido. Sí, muy amable también. Muy bonito, más casi 40 mil personas, así como le dijo Maricarmen. Oye, para toda la gente que lo duda, sí es mi primo él, sí es mi primo. Nada más que él es de la familia Chaparrita, pero ahí acá de la... Para el primo Javi es un saludo muy especial. Ok, vámonos con música, ¿qué te parece? ¿Queremos bailar? Dísel, Dimas, ¿cómo van a tocar a los que tocan de la zona de dinamita ya? No, pero pues... ¿Cómo? ¿Tocas de la dinamita tú? Es un tema de la tremendísima mujer que se llama Melillará. Ah, ok. Se llama Las velas encendidas. Encendidas. Y la vamos a tocar como se debe de tocar. ¡Ah! ¡Entonces vamos a escucharlos! ¡Ellos son! ¡Chicos de barrio! ¡Chicos de barrio! MIDI, jaj2, jaj2, jaj2... ¡Puro sabor, puro goce! ¡Chicos de barrio! ¡Dome! ¡Dome! Jose Guadalupe Rodríguez ¡Báileme! ¡Báileme! ¡Jumbo! ¡Báileme! Bonito, cuéntame en el 54 Yo te juro que un parito Ay, digo, ven, ven, borrarlo Sabroso sería muy Bajo de una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quiera Un cuatro pa' que te vela Canta pala ya María Un cuatro pa' que te vela Si una vela me lleve Un cuatro pa' que te vela Que se dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol cayente Aunque digan ya, tocó Ay, no, ve, dan, palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol cayente Aunque digan ya, tocó Que ahí no verá el palenque ¡Báilísimo! 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 ¿Y cuándo viniste? ¿Y cuándo te vas? Yo vine mañana Y me voy a ir bien ¡Báilísimo! 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 Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Me suene en la tambora Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor Se lo entregué con mi pico Al dueño de mi amor Un cuatro pa' que te vela Cantaba la San María Un cuatro pa' que te vela Y una media me lleve Un cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan que acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan ya acabó Que hay novedad en Palenque ¡Buenos chicos de barro! 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 Juárez y México, amigos, vamos a corte eso es, mira, que bonito